Más o menos hace 25 años vinculado con el fútbol colombiano, entre jugador amateur y jugador profesional. Empecé aquí en el Quindío, luego fui a Millonarios, donde guardo los mejores recuerdos del equipo azul, donde estuve dos campeonatos, Copas Libertadores. También pasamos por otros equipos donde siempre dejamos una huella importante, no solo a nivel deportivo, sino como persona. Quindío, Millonarios, Nacional, Indigado, Medellín, Fedeira, América, José Caldas, Colima, Santa Fe, Nuestro Star de Nueva York. Eso le da a uno una satisfacción grande y un reconocimiento el ver y saber que uno pasó por muchas hinchadas, por muchos estadios, donde siempre fue bienvenido, donde en todo, gracias a Dios, hice goles, donde hoy en día tengo las puertas abiertas con los directivos, con la hinchada, con la gente de cada uno de los clubes por todo lo deportivo y personal que dejé. Siempre fui muy alegre, yo siempre fui, inclusive pues por ahí había un sobrenombre que me pusieron del muchacho de la carrera alegre cuando estaba en Millonarios. Porque reflejaba en la cancha lo que yo era fuera de ella, siempre alegre, siempre espontáneo, lógicamente sí respetuoso. Botín de oro es un guayito que le dan a uno por haber quedado goleador en todo el torneo, con 34 goles hice ese año.